Con nosotros está este pincel de la marca de Maybelline que es un dúo perfecto, viene dos en uno como pueden ver y es para las cejas, aquí en la parte de posterior trae una punta y aquí en la otra trae la otra punta, como ven dos en uno, define tus cejas perfectas y expresivas, en una sola referencia la 2.65 y en un paquete de 24 piezas, ya la encuentran disponible en la página.